Con esta imagen el 28 de agosto de 2014 se proyectó la construcción de lo que sería un parque del agua para la diversión de los barranqueños. Un espacio que contaría con piscinas y lugares de entretenimiento que nada tendría que envidiarle a grandes centros de recreación a nivel nacional y hasta internacional. El anuncio se hizo desde la Gobernación y Alcaldía de Turno, en donde la ilusión de este parque quedó en eso, solo una ilusión. El próximo año tendremos el más grande, el más majestuoso, que lo merece Barranca Bermeja, que es el Parque del Agua. La obra inició su ejecución el 19 de noviembre de 2015 con la expectativa de duración de construcción de 11 meses. Su adjudicación presupuestal fue en su momento de 13 mil millones de pesos. El compromiso era avanzar en los tres meses siguientes, en excavaciones para piscinas de olas y piscinas infantiles, tener listo el cuarto de máquinas y la construcción de otros espacios para el entretenimiento en dicho parque. Pero meses después, al no cumplirse dicha ejecución, se habló de una adición presupuestal. Esto fue en 2016 y mientras la obra no avanzó en lo propuesto, se hizo una adición presupuestal de 5 mil millones de pesos, invirtiendo el gobierno departamental 3 mil 500 millones de pesos y la Alcaldía Municipal 1 mil 500 millones de pesos más. Por esto, la gobernación en su momento argumentó que era necesaria dicha inversión por inconvenientes con el predio y por cambios que se hacían necesarios en los diseños de la obra a casi nula ejecución. Lo que se tiene propuesto es que la semana entrante estaremos firmando ya el contrato adicional para garantizar la terminación de este parque acuático, que después de que firmemos esta adición, básicamente le quedan tres meses de ejecución. Y esto es lo que en realidad preocupa, cuando del avance de la misma no se conoce nada, solo un cementerio de lo que podría ser algún día un lugar divertido. Solo, si no se pierden, cuando permanecen expuestas a sol y al agua y protestas de quienes han realizado lo poco de su avance, hoy reclaman salarios adeudados. Hasta hoy, de la obra solo se conoce que supera los 18 mil millones de pesos y lo que se tenía previsto en 11 meses, hoy después de tres años y medio no tiene doliente.